Ella que nos levó el general Malvuelo Belgrano y que cuenta que come más cielo un entrerriano la hizo por primera vez a orillas del Paraná. Nos vamos a descubrir, paisano, nos vamos a poner de pie. Con los acordes de la Marche Aurora entonces vamos a proceder a izar nuestro pabellón. La Marche Aurora La Marche Aurora La Marche Aurora La Marche Aurora Fuerte el aplauso para nuestra enseña nacional. A continuación vamos a proceder a entonar la estrofa de nuestra canción patria, el himno nacional argentino. La Marche Aurora La Marche Aurora Aurora La Marche Aurora 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 La Marche Aurora Aurora